Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En esta ocasión les voy a presentar una colección de Volkswagen. Espero les guste. Y bueno, comenzamos a ver qué les parece. Aquí tengo unos, son la escala más grande que tengo. Este bochito es de la marca León. Son recientes. Marca León no tiene mucho que produce. Bueno, hasta donde yo sé, no son muy viejos. Y ellos hacen este bochito. Espero que se alcance a ver bien. Les lo hacen en varios colores. Tengo este rojo. Tengo más, nada más que son los que alcancé a sacar. Lo manejan como en 6, 7 colores diferentes. Y a veces, como en este caso, le pusieron el de bomberos. También hay de taxi, de la compañía de luz. Hay varios que a veces le ponen esta calcomanía. Y últimamente, ya le ponen esta calcomanía. Donde trae su logotipo y dice la compañía que es León. Pero al principio los hacían así. Perdón, este es un poquito más viejito. Espero que se vea bien. Y estaba notando que son diferentes. La parte de atrás, las calaveras son diferentes. De hecho, yo creo que son diferentes moles. Yo no me había percatado de esto. Pero son diferentes moles. Este, el naranja, ya tiene más calidad. Estos son los de la marca León. Al ratito, en la colección de bochos, les voy a mostrar otro que es taxi. Pero estos son de la marca León. Y luego está este. Que es copia de este. Sí, es... Tiene sus detalles diferentes. Pero este lo hizo una compañía que se llama Manufactura de Juguetes Nacionales. También no es muy vieja. Y ellos fabrican este. Es muy parecido al de Juguetes León. Y también se parece a otro que ahorita no tengo ninguno. No encontré ninguno. De otra marca que se llama Gam. Son muy parecidos. Aunque Gam también es a esta misma escala. Pero este... También está más detallado el bochito. Estos son los... Este es otro de Manufacturas Nacionales. Este... Según es de Pemex, le ponen Pimex para... Seguramente para no tener problemas de derechos. O de marcas. Te registro de marcas. Entonces por eso le... Cambian. Pero el logotipo es... El... Muy... Tratan de imitar el... El de Pemex. Estos son... De la compañía Manufructural de Juguetes Nacionales. Tengo este otro. Este es de... Una compañía que se llama... Danny Toys. Se alcanza a ver aquí. Danny Toys. Igual es hecho en México. Todos los... Que colecciono yo son... Juguetes hechos en México. Algún... Tengo alguno... Hecho en China. Porque salió en alguna promoción para México. O... O de otro país. Porque es... Es algún... Algún... Por decir un taxi. Mexicano. Eso en alguna promoción de taxi. Pero normalmente... Yo colecciono puro juguete mexicano. Bueno pues este es de... Necesito ya se me olvidó el nombre. Este es de Danny Toys. Es también la copia de los anteriores. Pero este no trae... Este base. Este es mucho más simple. Pero si se dan cuenta... Es la copia. Nada más que sin base. Y este igual en las llantas trae la marca que es... Este... Jorge... Danny Toys. Y bueno. Este es... Son de los... Bochitos más... Escaras más grandes que tengo. Tengo estos que también son recientes. Estos son de... Novedades Memo. Hizo... Cuatro modelos. Hizo uno de bomberos. Que es... Este. Está el de bomberos. Está la patrulla. Y está el taxi. Y está el taxi. El taxi lo maneja normalmente en dos colores. Bueno. Este es el de... El de bomberos. Es la escala grande. También lo maneja en dos escalas. Esta es la escala grande. Este es el de bomberos. Están muy llamativos. Muy bonitos. Este es el de bomberos. Lo vamos a poner por acá. Vamos a ver. Para que vean bien el de... La policía. En este caso. Este es raro. Por el color gris. Solamente lo vi una vez. Lo compré. Ya no lo he vuelto a ver. Normalmente es azul. Todo así. Azul como la base. Lo manejan siempre en ese color azul. Este es una red. Y por eso lo traje. Ahorita no saqué el azul. Pero les voy a presentar uno en la escala más pequeña. Su color que normalmente manejan. Que es el azul. Bueno. Estos son de novedades memo. Y después les voy a presentar este. Este es viejito. Probablemente en los años 60. Es hecho en México. No trae marca de fabricante. Ni nada. Lo único que trae. Acá atrás es. Es. P.A.T. P.A.T. Probablemente patente. Y trae el número 71. No sé si es el año en que lo fabricaron. En los principios de los 70. Pero bueno. Es lo único que trae. Y este la verdad. Solamente he visto este que yo tengo. No. No sé nada más de él. Espero les guste. Y bueno. Vamos a. A seguir con. Otras escalas. Tengo este. normalmente le gusta comprar uno de cada color esto nos hizo una compañía de juguetes que se llama juguetes de granados igual son recientes no son muy viejos les voy a presentar uno así los maneja, siempre le ponen una calcomanía en el cofre estos tengo en diferentes colores tengo oro tengo el amarillo que les mostré casi todo, siempre trato de comprar uno de cada color lo tengo en verde lo tengo en naranja lo tengo en rojo lo tengo en otro tono de azul no soy más fuerte son los que tengo bueno ya aquí ya hice un amonchonadero espero que no se caigan ahora les voy a apretar estos que me gustan mucho y son difíciles de encontrar este es de la marca Sipsa estos son de fricción más que de fricción no sabría cómo se llama pero bueno lo impulsas y camina este es de la marca Sipsa están muy bien hechos probablemente sean copia de los Tonka se parecen mucho no tengo un Tonka para compararlo pero me parece que son copia de los Tonka de estos igual tengo tres colores diferentes el rojo el gris que ya les había presentado y lo tengo en verde hay más colores nada más que no es tan fácil de conseguir yo de momento nada más tengo tres estos los había conseguido porque me habían dicho que estos los traía una madrina de estas madrinas de acero prensado que vendían en los años cincuenta sesentas y me decían que traía estos bochitos porque yo la conseguí sin bochos pero no después ya investigando descubrí cuál extraía ya la tengo completa y no son estos al rato que les muestre la madrina les explico porque descubrí que no eran estos son muy parecidos pero no no son estos esto es lo que lo que tengo son los de los de Cipsa espero que los hayan podido ver bien y bueno ahora vamos con los de Impala Impala pues tiene también muchos 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 modelos esta esta es la escala más grande que manejo Impala normalmente los haciendos escalas esta es la más grande hay otra más pequeña y manejaba muchas versiones esta es una patrulla del DF pero manejaba muchas versiones taxis patrullas de calle normal igual muchísimos colores muchísimos colores hay mucho mucho de Impala hay mucho por buscar y bueno yo les voy a presentar los que de momento tengo a la mano no tengo todo pero si tengo todavía más este es de la AMA este está en su empaque lo que he querido sacar es de la Asociación Mexicana de Automovilismo de Auxilio Vial y Emergencias y estos probablemente sean de los años 70 Impala ya después para ahorrar gastos empezó a a quitarles las calcomanías ya los hacía muy simples para ahorrar gastos este es muy raro por el tipo de llantas es una patrulla pero es como para como para carreras llantas muy deportivas y de hecho viene sin sin defensas igual este también es impala tengo más ahorita en la en los taxis se los voy a mostrar y este es un bochito está maltratado venía en su empaque original lo abrí para mostrárselo se le rompieron las llantas pero bueno este es esta es la versión que les comento que es son los que originalmente lleva la la madrina que les voy a mostrar al rato eran este tipo de de bochitos no dice quien los fabricó ni nada de hecho viene en un empaque de según de boliche es un bochito bueno este es otro bochito ahora vamos a a seguir con los impala más chicos este es otro de la ama en la versión más chica estas son las dos versiones que maneja impala o que manejaba porque ya no existe los dos son de la ama auxilio vial esta es la escala más chica eso es lo que vamos a hablar ahorita igual debe ser como 70 80 impala ilusión me parece que en el 79 y su auge fue en finales los 70 y todos los 80 fue cuando tuvieron una gran producción estos son este les comentaba que es de la ama este es como un monster truck también es de impala en las llantas dice impala hecho en México aunque aquí trae una calcomanía de una empresa que se llama se llamaba alzi alzi era también de impala era una distribuidora que tenían muchos de sus juguetes vienen con esta calcomanía de alzi pero son en realidad son impala este es el monster truck espero lo estén viendo bien de impala y vamos con estas dos patrullas una de la policía una de la policía y una de auxilio vial del DF las dos son muy similares cambian las las carcas nada más las dos son de impala estas son de impala luego tengo otra otra de la policía del DF aunque en la calcomanía dice servicio social pero es de una patrulla del DF y también hecha por plástico sin pala estas lo que está viendo son de las más viejitas y uno las científica porque aquí todavía en las llantas dice plástico sin pala estas ya no si se dan cuenta son otro tipo de llantas esta debe ser como de los 80 y esta de los 70 ese es de impala luego ya en los en los 90 y hasta su final ya en la decadencia de impala ya no les ponía nada ni calcomanías nada esto para ahorrar gastos para economizarlos y poderlos vender y competir con el mercado de los juguetes mexicanos que eran muy baratos tuvieron que hacer esto y poco a poco los fueron les fueron quitando cosas en el caso de los Volkswagen pues ya nada más los hacían así ya no hacían patrullas ni nada y en otros juguetes hasta les quitaron cosas hay unos forcitos unos camiones Ford que les quitaron los faros al último terminaron todos lisos del frente sin faros nada muy chistos pero bueno eso es como para otro video ahorita les presentamos estos de impala de los últimos que hizo que fabricó impala ya lo último que tuvo en su producción y bueno impala fue muy muy importante y muchas empresas copiaron sus sus moldes y los sacaron esta esta probablemente sean de Daroka Daroka era otra compañía también de los 70's que fabricó y eran copia de los impala de hecho traen las mismas llantas de los 70's pero no esos no dicen plástico sin pala se los borraron déjame ver si aquí está una y son son las mismas llantas nada más que ya no dicen impala estos estos al parecer los hizo este Daroka se llama industrias Daroka se llamaba ya no existe y este ya se le borraron pero bueno este todavía conserva algo de las calcomanías todavía son calcomanías de estas que le llaman de agua y estas son muy delicadas por eso es que la mayoría ya no las trae pero esto todavía conserva un poco de de sus calcas espero les gusten estos son los las copias y bueno ya me había pasado ahorita lo vi de impala todavía este es muy famoso y muy buscado por los coleccionistas el de ruta 100 estos venían en un set de tres era el el volkswagen era una camionetita pick up y era un una una van como tipo ambulancia pero de ruta 100 venían en un set de tres y este este también venía un set de tres este este de la ama venía la camioneta pick up también y traía un jeep un jeep grangler si no mal recuerdo traerán el set de estos tres y del y del de ruta 100 bueno como les comenté pues era la camioneta pick up todos eran cafés con sus carcas de la ruta 100 la camioneta pick up y la van de ambulancia de servicio de emergencia de ruta 100 también bueno pues estos son los que tengo de impala les comentaba de todo lo que copiaron de plástico sin pala estos también son copia de los impala déjame ver si tengo uno aquí abierto para mostrárselos no abrí uno pero bueno ahorita tratamos de abrir uno estos costaban tres pesos los compré en un saldo y ya nunca más los volví a ver en una tienda una vez llegué tenían ahí una cajita con bochos y bueno me agarré uno de cada color café gris azul blanco como un verde tipo militar ahorita voy a abrir uno para aquí como pueden ver y bueno este es el otro todavía también trae copia de las llantas de impala pero ya con ya con menos calidad esta es copia de la copia como les comento trae las copia de las mismas llantas de los impala de los 70's pero ya con muchos detalles de mala calidad igual el bochito ya trae muchos muchos detalles de mala calidad esta nueva ustedes lo abrí pero aún así trae muchos detalles y esto todavía les ponían sus carcomanías ya eran de los últimos todavía les ponían algún detallito para para que llamaran más la atención bueno esta es otra copia este es más reciente igual plástico sin pala no dice el fabricante se le ponían un helicóptero ahí para llamar también la atención y como se cuenta los colores ya son muy muy recientes este es más reciente bueno esta es copia de plásticos sin pala espero que lo alcancen a ver bien no dice la marca tengo otros como de los 80's 90's probablemente estos los hizo una compañía que se llamaba variedades Kiko y igual son copia de los plásticos sin pala estos venían en su bolsita en UTSET con obreros y señales de tránsito o para para este si son como tipo señales como este con su calcomanía de la cruz roja aunque el color del carro es amarillo lo único que buscaban eran colores llamativos para para poderlos vender ya no no cuidaban como estos que esta es la cruz roja y es blanco ese tipo de cosas o este que es de bomberos y es rojo aquí los de variedades Kiko lo único que querían era colores llamativos para para llamar la atención de los niños y vender más bueno pues estos son de variedades Kiko de los años ochentas noventas probablemente y bueno les acabo de mostrar estos que son los últimos de esta escala y los más recientes estos venían en set de seis era este de bomberos uno de la cruz roja venía una patrulla del DF uno de Telmex venía un taxi que ahorita se los muestro en la colección que tengo de taxis venía el taxi venía otro que no recuerdo ahorita cual venía otro venía otro de otra patrulla del DF ya me acordé pero venía en inglés decía police esos son los el set de seis de estos de estos que son estos ya son más recientes aunque ya no los he visto ya tiene unos que será diez años que ya no los veo pero estos son como del dos mil para acá bueno entonces después de esa misma escala pero esto lo curioso es que abre su cofre y ya abre sus puertas estos si no son copia de plástico sin pala estos son otro molde diferente pero son la misma escala se desconoce el fabricante que tengo en rojo y en verde y en verde y estos también venían en set de seis así esta es su presentación original así se conseguían este los colores son más metálicos y este es como los que les mostré colores normales los dos en su empaque bien vamos a mostrarles estos que ya son escalas más pequeñas es un bochito y igual todos son en empaques de de seis ahorita nada más tengo cinco por ahí debe andar el otro este lo saqué para mostrárselos este es otro escala después tengo esto tiene como su quemacocos también ya su calidad es muy baja son juguetes muy económicos igual son en CD6 diferentes colores y no traen marca no se sabe quién los fabricó espero que estén viendo bien y este es el mismo pero este es como una camioneta de reparto igual es viene el CD6 ahorita nada más tengo cuatro pero son CD6 también son recientes algo mal hechos pero bueno vale siempre la pena para la colección después vienen los dulceros este solamente pude conseguir este aquí adentro traía una bolsita con dulces normalmente eran chicles pero este es un dulcero tengo estos ya son más recientes y este es en versión de taxi pero son son dulceros traían una bolsita con chicles estos ya no las trae pero traían una bolsita con chicles normalmente traen estos chicles canel ahorita les voy a mostrar unos todavía traen sus chicles ahorita que les presenten los taxis ahí van a salir ya los vi chicles y estos son ahora les voy a presentar esta madrina esta la fabricaba una empresa que se llamaba juguetes juarez normalmente traía coches diferentes pero yo me compré varios para hacer una de puros pochos traía una pick up creo que son tres modelos los que trae normalmente esta madrina y yo arme una de puros bochitos espero que la alcancen a ver bien este es de juguetes juarez tengo otra esta vamos a tener que desenvolver y ya la como como estos se caen los otros vienen agarrados con ligas pero estos no estos si se caen y bueno esta es otra madrina esta la hizo fantasías plásticas fan plas igual esta traía dos camiones aquí arriba uno de volteos y uno de redilas y abajo traía dos coches igual armé una con puros bochitos esta traía tres o cuatro modelos no recuerdo bien ese traía un porches bochos una camioneta pick up y otro coche que no recuerdo su nombre eran cuatro modelos diferentes y traía tres modelos había tres modelos diferentes de camiones una revolvedora uno de redilas y uno de volteo y bueno yo armé el mío con puros bochitos lo curioso de este es que trae en el cofre trae como una imitación de un cierre ahí el bochito espero que lo alcancen a ver bien y bueno estos son de fantasías plásticas ahora vamos con los bochitos de plástico soplado este es de plástico soplado también hay muchos modelos muchos muchos tamaños es uno de los que tengo colores muy extraños por los colores yo diría que no son tan viejos pero en realidad no estoy seguro tengo estos dos colores como podrán ver son como muy llamativos y les comentaba que no pienso que sean tan viejos por el tipo de colores yo no había visto normalmente los más viejos son colores más opacos este tipo de colores más llamativos los empezaron a usar probablemente yo los empecé a ver como de los 90 no estoy seguro que sean tan viejos aunque el modelo si es viejo por el tipo de calaveras pero no sé si hicieron después un o sea los volvieron a hacer después o si sean de los años 70 la verdad no estoy muy seguro son unos de plástico inflado y aquí les voy a mostrar más o menos lo que les decía tipo de colores este es el original de los 70 es una patrulla este también hubo varias versiones lo tengo en taxi ahorita se los muestro me parece que si lo saqué si salió ahorita se los muestro pero este es una patrulla con sus calcomanías su número económico de la patrulla y ese es de los años 70 probablemente y ahora vean este es el mismo hecho con el mismo molde nada más le hicieron una modificación a estos estos traen como un piloto y un chofer y este no está liso esa modificación me supongo que se la hicieron porque es el mismo o sea este es original y este es una copia nada más que le hicieron el cambio para modificarlo y los colores como pueden ver ya son más brillosos más actuales de hecho en la placa estaba viendo ahorita que dice 2015 y este en su placa no trae nada no sé si alcancen a ver pero aquí trae 2015 en la placa entonces este lo modificaron este lo tengo en varios colores salió en rojo verde este como rosita hay más hay más colores ahorita que son los únicos que saqué pero tengo demás colores ahora les voy a mostrar otro este también es viejito este probablemente sea como a los 70 es un bochito espero que lo alcancen a ver bien igual plástico soplado después perdón tengo estos también son antiguos 60 70 normalmente todos los que he visto vienen así transparentes un plástico muy frágil este ya está quebrado pero bueno está completo no le faltan piezas y su base es metálica en su base dice hecho en México no sé si se alcance a ver pero dice hecho en México es de fricción y son de plástico transparente alguien me dijo que eran Zipsa pero no trae nada no no podría asegurar que son Zipsa y este es el mismo nada más que lo pintaron pero así venía originalmente así venía transparente y lo pintaron eso es lo que tengo bueno ya les presenté esto ahorita voy a hacer un cambio ya estamos aquí un poco cansado de del ajetreo pero bueno ahora le vamos a seguir con 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 novedades memo la patrulla en escala más pequeña les había comentado hace rato normalmente en esta en este color es como lo manejan yo lo tengo hasta que es muy rara es la escala más grande pero la hicieron en un azul plata perdón en un gris plata y este normalmente esta la la manejan en este azul hasta que les haya comentado y les dije que les iba a mostrar el color y bueno es esta escala más más pequeña tengo el de bomberos lo abrimos y se le traigo su tapón y su sombrero esta es la patrulla y este es el de bomberos como les había comentado también los hay en versión taxi ahorita se los presento pero bueno este es el de bomberos patrulla hechos por novedades memo este es otro de plástico soplado el de la escala más grande que tengo hay otras escalas más grandes no tengo yo todavía no he podido conseguir pero bueno este es otro bochito de plástico soplado y es reciente este tiene poco bueno relativamente poco que lo conseguí no es muy viejo y bueno después vamos a empezar con los taxis este es de plastimax es un taxi originalmente este es de control remoto yo ya no lo lo conseguí sin el control aquí salía el cable pero bueno este es un taxi en su versión amarillo este debe ser como en los años sesentas finales sesentas principios de los setentas y es un taxi de la ciudad de México hecho por plastimax muy muy raro lo he visto en en coche normal este es el único que conozco en versión taxi no sé si alcanza a ver trae su chofer ya las calcomaneras no se le ven bien pero aquí todavía se alcanza a leer que era de taxi y bueno trae su copete de taxi este es de plastimax uno de mis consentidos de de los taxis y bueno vamos ahora con los taxis de plástico sin pala ya este está un poquito dañado pero este es el el taxi la primera versión de taxis que sacó en pala este es de los setentas este taxi circula en la ciudad de México en los años setentas y impala lo hizo bueno y después hizo el amarillo también versión taxi de los setentas este viene en su empaque no lo he querido sacar espero que no se espero que se vea bien este es un taxi también impala color amarillo de los años setentas y después esta es la tercera versión ya es un taxi ya es un taxi ecológico igual en su empaque y esta fue la última versión que sacó en taxis de impala espero que espero que se den bien y bueno son las tres versiones que yo conozco que hizo plástico sin pala en cuanto a taxis y los manejo en dos escalas después está este que es copia de esos este es reciente este lo sacó una compañía que se llama Jorjito Toys y es copia de los de plástico sin pala está hecho con los mismos moldes y trae los rines ya de la última versión de impala que es de este de los noventas y trae los mismos rines esta es la versión de taxi de Jorjito Toys estos vienen en unas bolsitas con dos taxis pero así que diga taxi solamente el blanco yo no lo tengo ahorita aquí no lo encontré pero aquí dice taxi y el verde son los únicos dos que traen calcomanía de taxi todos los demás traen así este tipo de calcomanías los manejan como 6 colores diferentes por lo menos es los que yo he visto este es de Jorjito Toys y es una copia de los plásticos sin pala luego hace rato les había comentado de los de la marca león este es de la marca león y esta es la versión taxi hace rato les presenté uno de bomberos y uno de los últimos bueno este es su versión de taxi de los juguetes león y después hace rato les mostré una patrulla ahora esta es la versión en taxi de uno de plástico soplado y este si trae aquí en su placa trae 1976 supongo que es el año de producción y este si trae el chofer entonces me supongo que los que les mostré hace rato son la copia de este taxi a ver déjenme ver si les puedo tener uno perdone pero para que hacer la comparación este es también original de los 70's y es la versión patrulla probablemente lo hayan hecho compañías distintas por el tipo de rines por el tipo de llantas pero son este los dos en época de los 70's esta es la versión patrulla y esta es la versión taxi y luego les había mostrado estos que les comenté que le habían cambiado le habían hecho la le habían puesto unos el conductor y el copiloto pero ya me di cuenta que no que lo que hicieron fue copiar este taxi el molde de este taxi sacaron estos estos ya son más modernos y este es el original de los 70's de hecho en la placa dice 1976 y este en la placa dice 2015 y es más reciente bueno es lo bueno de luego hacer comparaciones y encontrar los detalles cosa que yo no había visto porque siempre los he tenido guardados en diferentes lugares y los he conseguido en diferentes momentos no había tenido la oportunidad de hacer una buena comparación y bueno seguimos en los taxis este es otro de los taxis que valen mucho la pena de tener aquí en la colección también es un taxi de su versión amarilla de los años 70's tampoco trae el fabricante y en su plaquita trae 12-11 por supuesto que no tiene que ver nada con la fecha y no trae nada del fabricante pero bueno es una versión seguramente de los 70's de este taxi espero que se alcance a ver bien no se la amparé y luego tengo otros taxis ya más recientes estos ya son seguramente copia de una patrulla pero los hicieron en versión taxi les pusieron su calcomanía de taxi este segundo ya tiene más detalles de que es copia de la copia tiene muchos más detalles de fabricación de mal hecho pero los dos son copia de la copia y este es otro taxi igual de los mismos pero blanco con sus calcomanías de taxi les digo estos venían en CD6 y traían de diferentes taxis bomberos en fin esto estaba viendo hay diferentes tipos de llantas este que es la copia de la copia de la copia y esta es la copia de la copia pero bueno ahí están son las versiones de taxis que tengo luego a cerrar también les había hablado de los dulceros que traen chicles bueno pues estos están atrás de sus chicles vienen en su empaque voy a abrir un botar este voy a sacarlo son versiones de 6 este es en plástico traslúcido hace rato les había presentado uno que no se transparentaba y este déjenme ver si lo puedo abrir ah no si si se abre así y trae una bolsita de chicles así es pero si lo hayan visto bien son una bolsita de chicles este es así ahí en bona y se le pone su su plaquita su defensa perdón y ahí está un dulcero y como les comento en empaques de 6 y bueno ahora nos faltan los taxis de memo novedades memo les había dicho que los tienen dos colores así vienen en su empaque trae según de regalo ahí el sombrero de bomberos y el del policía que no sirven de nada pero bueno ahí están su versión la versión verde y la versión amarilla de taxis de memo en escala pequeña y ahorita les voy a presentar la escala grande igual son las dos versiones en que lo sacó comúnmente en estas dos versiones los maneja verde y amarillo y en estas dos escalas este es de escala mayor en versión taxi verde ecológico me falta el otro no lo pude sacarlo medio tiempo de sacarlo pero bueno el único camis de colores igualito a este y luego tengo este que para mi es una rareza que es en su versión blanca solamente lo vi esta vez también y no lo he vuelto a ver entonces se lo dejé allí en su empaque original es la versión color blanco y este es el amarillo son los comunes los que siempre encuentra uno cuando va a las tiendas a buscarlos bueno pues estos son los los taxis ahora les voy a presentar esta colección de taxis fueron tres según dice aquí escala uno a veinticuatro los tres son de la ciudad de méxico este es el taxi ecológico el verde este es el bueno de esta colección fue el más reciente ahorita ya este ya no está en circulación pero bueno esta fue una de las últimas cromáticas que usaron los taxis ahora ya cambió pero bueno en ese momento que salió era la cromática que estaba y las otras dos cromáticas eran porque son clásicas esta y hubo y hubo y hubo en los taxis no tengo ninguno a la mano que era la coral que era de los sesentas tengo por IP en la colección pero bueno ahorita no me dio tiempo de sacarlos pero son las versiones de taxis que tengo y bueno luego están todas las que han salido en el extranjero este lo hizo Johnny Line en el taxi verde ecológico que es el más clásico para todo el mundo es el que más produce en las series de colección igual en este caso lo hizo Johnny Line es un taxi verde ecológico este lo hizo Max Box también taxi verde ecológico de su serie Aero City de Max Box Aero City de Max Box es igual el taxi ecológico y este es igual de una serie que salió en este lo traje de Colombia una serie que salió en Colombia y es el taxi ecológico igual hay más tengo más nada más que no me dio tiempo de sacarlos han salido en Alemania han salido en Inglaterra me parece que también salió en una serie hay varias cuando salen las colecciones de taxis del mundo en los diferentes países que los llegan a sacar normalmente este es el taxi que ocupan para representar a México que es el taxi verde ecológico es el que más han producido aunque tengo uno salió en Alemania salió uno amarillo me parece que por ahí va a salir al ratito este es de las últimas series que están saliendo ahorita este es un bochito este es ya es muy reciente este también lo lo conseguí en el extranjero es de alguna serie ahorita no recuerdo de qué país pero este es un bochito de la policía y este lo lo consigue el extranjero después está este de esta serie que se llama Car Connection y este es un taxi de la ama perdón un taxi un bochito de emergencias de la ama en la serie Car Connection que después esta serie hizo los de taxi esta empresa que se llama Gasbal hizo los de Taximanía que a ver si por ahí salen algunos que también no saqué muchos pero bueno también son parte de la colección después tengo estos estos son hechos por juguetes dinámicos es un bochito pequeñito está muy bonito muy bien hecho este es una copia de unos juguetes alemanes este Jimhoff algo así se pronuncia pero bueno son de Alemania son copia de juguetes alemanes hay hay de diferentes colores como les comenté normalmente tengo que comprar uno de cada color en este caso son cinco y estaba viendo aquí también guardé aquí unos que yo creo que son los más pequeños que tengo que tengo este en la colección y que son unos bochitos para maqueta muy pequeñitos casi están del tamaño de mi uña unos bochitos son los más pequeños que tengo en la colección tengo tres perdón voy a espero que se alcancen a ver muy pequeñitos como pueden ver son los más pequeños después tengo estos que también es uno de cada color de estos también son para maqueta pero son para maqueta de escuela estos se consiguen en las en las papelerías y son para para cuando a los alumnos les piden hacer una maqueta y van van a ocupar transportes o algo normalmente vienen bolsas con muchos modelos yo saque los bochitos para mi colección y ahí son todos los colores que he podido conseguir son muchos aquí estaba viendo otro que no me acordaba que tenía con este este es como los magre como los los que hizo mcgregor no sé si sea mcgregor original no alcanzo a ver este es un bochito por el tipo de de llantas y de chura parece un magregor o es magregor o es copia de los magregor por ahí debe estar su llanta y aquí está su pero bueno ahí buscaré su llantita bueno ya casi terminamos esta es una lonchera en forma de de bochito en forma de volkswagen es reciente también pero bueno siempre vale la pena tenerla en la en la colección y yo como colecciono taxis bueno también me hice mi versión de de taxi todavía no la termino me hace falta mandarle a hacer los los este logotipos de que digan taxi para ponérselos pero bueno esta es la versión que estoy haciendo de un taxi ecológico me falta mostrarles este este bochito venía en una madrina en una nodriza traía varios coches y traía este bochito yo le quité el bocho y para ponerlo en mi colección pero bueno este venía en una en una madrina bochito luego tengo este otro también mexicano probablemente de los años 70 este es de de metal y es muy raro espero lo alcancen a ver bien después tengo este que es una versión llavero es es chino igual este nada más que bueno pues me quise tener un unos bochitos de llavero este para mi colección de taxis y este para la colección de bochos en general y son versión llavero sobre todo este me tengo otros dos este es como de los 70 es una versión taxi le faltan sus ruedas tengo por ahí ya otros con ruedas pero no saqué bueno esta es una versión taxi a los bootlegs mal hechos de los más mal hechos bueno estas son las versiones de los bootlegs más mal hechos este es un taxi y luego tengo este otro que este es un más maxbox también de color como el que les presente pero este sí este está ya fuera de su pack esto es lo que tengo de bochito y después ah miren aquí aquí está otro taxi de estos que les digo bootlegs mal hechos de los 70 este es otro bueno este es otro taxi este sí este es McGregor's le falta su copeta creo que estaba pero se cayó este es hecho por McGregor's en México en los años 70 60 mira los 60 principios de los 70 politois McGregor's hecho en México espero que se alcance a ver y los demás ya son nuevos recientes de de la famosa colección taximanía que bueno los he ido coleccionando estos son de taximanía taximanía hizo taxis de de toda la república mexicana hay muchos hay muchos nada más que estos están sueltos tengo la colección completa en su blister y estos son los que he ido consiguiendo así sueltos o que los tenía repetidos y los saqué de su blister este es un bocho que yo sepa nunca hubo taxi cocodrilo en versión bocho pero bueno ellos se inventaron esta versión los de taximanía que no está mal bueno vale la pena tenerlo un taxi cocodrilo en versión bocho que nunca existió pero bueno lo de taximanía lo lo inventaron este es lo que tenemos y bueno pues ya casi casi terminamos de presentarles todo esta es una joya en versión bocho muy bonito y este es un tipo alajero para un anillo un anillo de compromiso imagínense ahí este comprometerse es de terciopelo y bueno espero conseguirle ahí un anillo para ponérselo para que sea corrientito pero que esté completo y bueno casi esto es todo lo que de momento tengo en la colección y ya por último les voy a presentar permítanme de mi colección de camiones de lámina de acero prensado este es de es de los años sesentas y es la madrina oficial este este fue un juguete oficial de la volkswagen y ahí aquí traía sus logotipos de la volkswagen ya está toda maltratada la calcomanía por el paso del tiempo y y estos son los bochos anteriormente les había comentado y les presenté un bochito que les comenté que era de una madrina bueno era de esta y yo estaba en Dubán al principio si eran alguien me había dicho que esta madrina traía los taxis de Cipsa y yo le creí y empecé a buscar los taxis de Cipsa para comprarlos y si eran de la misma escala pero después encontré estos taxis y empecé a investigar y descubrí que si eran los originales que traía esta versión y me doy cuenta más por porque los Cipsa por estas cosas no entran aquí los Cipsa de la parte de acá abajo es plana y entonces no no quedan aquí y estos si si entran aquí y ya no se caen por eso me di cuenta que si eran estos son los únicos taxis hechos en México que yo conozco que están en esta versión así de esta escala para esta madrina y que quedan perfectamente bien aquí entonces estos son los la madrina de de Mendoza de Puebla con sus bochitos originales y es de los años 70 espero que la alcancen a ver bien bueno esta es una de las joyas que les quería presentar ahorita les traigo otra y bueno por último y para cerrar el para cerrar este este video les presento otra madrina de acero prensado hecha por juguetes Trujillo en los años 60 esta es un camión copia de un camión Dina Fiat y lo hicieron los los Trujillo en los años 60 y bueno este camión trae bochitos sin pala y ustedes dirán bueno si la madrina esta es de los años 60 estos bochos sin pala los son de los 70 bueno lo que sucede es que originalmente esta madrina la vendían sin bochos venía el puro camión sin los bochitos y en los años 70 les empezaron a poner los bochos hubo dos versiones una que traía bochos y otra que traía pacer entonces yo tengo esta con los volkswagen de plástico sin pala y bueno con esto me despido espero que les haya gustado el video espero sus comentarios cuéntenme que les pareció este video díganme si quieren que hagamos más estoy pendiente con uno de combis ya saqué unas que tenía guardadas para hacer la segunda parte de las combis y bueno si quieren que haga otro otro video de otra cosa pues díganme tengo yo colecciono camiones de lámina de acero prensado hechos en México colecciono volkswagen todos de la marca del carritos de la marca volkswagen en especial bochos colecciono soldaditos colecciono luchadores mexicanos y colecciono todo lo que tiene que ver con el transporte público en su versión de autobuses taxis tranvías trolebuses o sea todo lo que es el transporte público en juguete a escala eso es lo que colecciono y ustedes díganme si quieren que haga algún otro video de lo que colecciono o de algún otro juguete aunque no lo coleccione que tengo varias investigaciones hechas de jugueteras o de otro tipo de juguetes todos hechos en México si quieren alguno díganme y lo podemos hacer y si no lo tengo investigado bueno pues lo investigo ustedes comenten y podemos hacer otro video les parece bueno pues por ahora es todo espero les haya gustado me despido por el momento y nos vemos hasta la próxima bye